Toquecito en corto, Tubán más atrás, se pierde la sorpresa, centro arriba, solo rebate gol, gol de Félix Torres, solo gol con AT&T, tren iPhone 13, más TikTok, ilimitado, aparece el zaguero central, Félix Torres, parecía que la jugada no llevaba mucho, pero muy mala la marca, desatención absoluta de los zagueros de Bravos, y viene el gol del 2 a 1 para el Santos, gol por México, gol que beneficia a 100 damnificados por el huracán Otis, con kits de alimentos, gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. La Liga MX se vive en VIX, disfruta de la emoción que generan los partidos del fútbol mexicano a través de nuestra plataforma, recuerda, descarga el app de VIX y no pierdas detalle de la Liga MX. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!